Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió con una sonrisa, tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Ok, tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó, si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres castigo Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que no sabías que es proyecto uno Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Ohitzerland, oh Lol Eganela, meganela, meganela Hey Oh relativity, oh Lol Eganela, meganela, meganela decanela ¡Felicidades! Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más suave